El día de ayer obtuvimos más información de lo que va a ser la Tegen World Tour 2024 en donde nos muestran algunos detalles importantes a considerar en esta gira mundial en donde uno de los datos que nos dan desde un principio es la fecha de inscripción donde tú te podrás inscribir a partir del día 19, o sea registrarte en el formato de la página de Namco Bandai y también los que van a hacer torneos a nivel nacional van a poder registrar como dojo cada uno de sus eventos de la comunidad específicamente además que a partir del día 13 empieza el tour para que tengan esa información clara de lo que veremos en este Tegen World Tour Otra de las cosas que nos mencionan nuestros amigos acá que hay algunas reglas actualizadas por ejemplo, el formato del ranking va a estar clasificado en dos tipos el ranking global que corresponde a todos los eventos que están registrados acá en la página de Tegen World Tour los eventos Master Plus, los eventos Master, los eventos Challenger que más adelante voy a hablar sobre aquello también los líderes regionales eso funciona a través del sistema Dojo que también lo voy a manejar más adelante otra de las cosas que también nos menciona es sobre el gameplay update o sea, la selección de escenario va a ser siempre random ya no se puede seleccionar el stage o la pantalla que a ustedes le acomoden otro de los elementos que mencionan también es que tú vas a poder jugar con el modo especial que trae el juego ahora puedes ocuparlo libremente sin necesidad de que solamente sea un tipo de modo uno de los cambios más importantes es la segregación por región en este caso específicamente en caso de que se quiera clasificar obviamente por región se han dividido en 15 regiones donde aquí destaca un poco el tema de separar Norteamérica que sería Canadá, Estados Unidos América Central donde va a estar México y todos los demás países de Centroamérica y Sudamérica ojo ahí que ahí vamos a estar nosotros de hecho acá no solamente nos muestran las regiones sino dentro de la documentación o la página de la tengo en WordTool van definidos qué países entonces por ejemplo acá en Sudamérica se considera Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador Paraguay, Perú y Uruguay y ojo que nuevamente como tiempos anteriores han excluido a Venezuela yo no sé si ahí hay un tema específicamente ya sea por el tema más menos político que hay ahí o si es un tema de que en un tiempo atrás estuvieron haciendo eventos doyos irreales o con gente ficticia lo cual eso sancionó mucho el tema en Venezuela no sé específicamente a cuál de las dos cosas le están pasando la cuenta también cabe destacar que el sistema de puntos ha sido levemente cambiado o sea ha modificado un poco el sistema de puntuación ya sea en el evento Master Plus que sin duda son los que entregan más puntos en donde está el Evo de Las Vegas y el Evo de Japón también los torneos Master que más adelante les voy a mencionar tiene su sistema de puntos que sería a continuación y después los eventos Challenger que eso va a ir todo al sistema global ahora también se consideran obviamente el top 4 de doyos placement en el sistema global como yo les había dicho anteriormente para determinar el ranking en el sistema global van a considerar el top de Master Master Plus en este caso si tú fuiste a un evento Master Plus van a considerar tu mejor posición obviamente porque podrías haber ido al Evo de Japón y al Evo de Las Vegas y por ejemplo si saliste en Japón saliste noveno y en Las Vegas saliste cuarto van a considerar tu mejor puntaje el cuarto lugar que sería el Evo de Las Vegas y así en los eventos Master van a considerar tus mejores dos eventos Master si tú fuiste a cuatro eventos Master y en los cuatro tuviste buenos lugares van a considerar los mejores dos y así sucesivamente con un top 3 en el Challenger y en los eventos doyos que podrías haber ido a como 10 eventos doyos van a considerar los cuatro mejores primeros lugares eso es para el ranking global a continuación también les explico un poco sobre los eventos doyos que aquí es importante que sea como decía anteriormente fidedigna esto porque los pueden sancionar de forma muy drástica entonces tenemos el doyo 96 el doyo 64, 48, 32 de hecho ahí incluyeron algunos más para el ranking regional se van a considerar tus mejores seis resultados en torneos doyos así que puedes asistir a todos los que quieras acá en Sudamérica por ejemplo y solamente van a considerar tus mejores seis posiciones en caso de empate ahí en el reglamento está el detalle de cómo se justifica quién va a pasar y quién no solamente puede pasar una persona por región de hecho el primer evento challenger que se nos presenta para la Tekken World Tour 2024 va a ser en Canadá el día 20 de abril muchos de los que ya quieran empezar a juntar ya sea para la tabla global en este caso sería el primer evento doyo en Canadá además nos destacan el tema del registro para el evento plus del EVO que va a ser el 19 al 21 de julio que esto va a ser en Las Vegas en Convention Center así que para que se vayan registrando los que quieran ir al evento más importante en el mundo además nos muestran los eventos master de este año partiendo obviamente con el próximo mes abril desde el 27 al 29 el EVO Japón el primer evento master plus que hay el día 7 de septiembre que esto es lo más importante el día 7 de septiembre en Bolivia se nos viene nuevamente el Punishment 3 que es el evento más importante que tiene en la región en estos momentos el año pasado yo estuve ahí presente al ser un evento cercano al final pueden aparecer varios que no han completado de forma global así que quizás no va a ser como el año pasado que fue al principio que quizás no muchos se arriesgaron porque los últimos puntajes van a estar ahí concentrados en los últimos en los últimos fechas así que ojo con eso muy importante después nos muestran los eventos challenge donde está el que parte en Canadá y el segundo evento que va a ser mayo 4 y 5 en Brasil que se llama 3F no sé quién lo estará organizando pero sabemos que en Brasil hay una comunidad bastante grande otro de los eventos a destacar aquí es el Jado Fight Festival esto es organizado acá en Chile pero los organizadores son HDG como dije de Bolivia y está Chiro que es de Perú lo más probable que obviamente va a haber apoyo de los HDG acá en Chile que son los que juegan a Street Fighter específicamente donde está Yonju, Puchoclo entre otros jugadores famosos que hay de Street Fighter acá en Chile yo no sé si habrá gente que le pidan a algunas personas en la comunidad de acá de Chile de Tekken le pidan ayuda o no no lo sé lo desconozco pero por lo menos sé que de la gente que va a estar ahí respaldando el evento así que esperemos que todo salga bien ahí yo tengo un tema como contradictorio es como bacán qué bueno que se haga algo acá en Chile pero obviamente vienen nuestros amigos de Bolivia y de Perú en parte a generar un evento acá en Chile así que pues nada para mí yo solamente agradezco tener esta oportunidad de tener un evento Challenger como la primera vez que pudimos nosotros realizar un evento máster acá en Chile en el 2017 sé lo que es el sacrificio y lo cansador que puede ser un evento de estos solo desear toda la suerte a los que estén organizando este evento y los demás eventos que hay a destacar hay uno en México que se llama Thunder Track que es muy conocido en México el Thunder Track pero no había estado dentro de estas categorías ya sea máster o Challenger por lo menos ya tiene una oportunidad de estar como evento Challenger y va a estar como cercano en septiembre la última fecha así que ojo ahí para los que realmente quieran llegar a lo más alto en Tekken también nos menciona que estemos atentos ya que a finales de marzo estemos atentos a un nuevo Tekken Talk donde nos darán alguna información más sobre lo que va a ser la Tekken World Tour y probablemente otras cosas más para que estemos atentos a toda esa información una de las cosas que no nos mencionan en el vídeo es específicamente cuántas personas van a estar finalmente en las finales de la Tekken World Tour ya que sabemos que va a pasar cada líder de cada región o sea si son 15 regiones va a haber un clasificado ahora bien tenemos que saber de que también van a clasificar por el ranking global así que espero haber ayudado un poco a clarificar este tema de la Tekken World Tour hay muchos detalles que tienen que estar atentos ahí si te gustó el vídeo por favor comparta déle like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos y nos vemos en un próximo vídeo